Nunca como en estos tiempos, su pensamiento e ideas fueron tan vigentes. La esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Su participación en los movimientos revolucionarios lo convierten en un símbolo de antiimperialismo. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tan situativo, nada. Pensador, político, economista, médico, periodista y luchador por las causas justas. Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz, Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Su presencia en el Granma, en la Sierra Maestra, en nuestras guerras libertarias, y su condición de primer combatiente ascendido por Fidela Comandante, lo hacen un hijo legítimo de Cuba. Ejerció distintos cargos, cada vez que se ha faltado un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional. En un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Sus deseos de cambio lo condujeron al Congo y luego a Bolivia, donde trascendió a la eternidad. En los nuevos campos de batalla, llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Ese Che imperecedero, a 50 años de su desaparición física, renace, multiplicado en nuestra América Latina, un continente al que entregó sus mayores empeños para crear un porvenir seguro. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.